Hoy voy a despertarme y todo va a cambiar Hoy voy a transformarme en alguien especial Que puede ser tan grave que deba lamentar Al cabo nadie sabe, no hay una fórmula Y vamos descubriendo a través del tiempo Mientras la felicidad se esconde en cada madrugada que no vemos En todas las miradas que nos hacemos A cada rato que pudimos estar en paz Y aquella vez que nos salvamos del tren Y sé muy bien que debo estar atento Porque es verdad que nada es eterno Poner el cuerpo y hacer todo con lo mejor De voz, de voz y de tu pecho Hoy voy a despertarme y todo va a cambiar Hoy voy a transformarme en alguien especial Hoy voy a desatarme para poder saltar Y todo lo que me até lo voy a descartar Y si no resulta como más me gusta Voy a volver a intentar Hasta quedar como un borracho en la bodega Como suicida en medio de la balacera Como una gota de rocío que cae al mar Como un creyente en los brazos de Dios Y sé muy bien que debo estar atento Porque es verdad que nada es eterno Poner el cuerpo y hacer todo con lo mejor De voz, de voz y de tu pecho Hoy voy a despertarme Y todo va a cambiar Hoy voy a transformarme En alguien especial Hoy voy a despertarme Y todo va a cambiar Hoy voy a transformarme En alguien especial Hoy voy a despertarme 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 Gracias por ver el video.